¡Hola! ¿Qué tal amigos de Mr. TV? Mi nombre es Jasmine Delgado y estas son las noticias al día. Y una joven enciende una vela de cumpleaños y queda envuelta en una bola de fuego. En el video se observa cómo enciende la vela del pastel mientras está rodeada de globos con hidrógeno y los presentes observan el momento, por lo que en cuestión de segundos se genera una explosión que le provocó quemaduras en el rostro y brazos. Para que tengan un poquito de precaución porque si no lo sabían, este tipo de velas tienen pólvora y pueden ocasionar este tipo de accidentes. Pero bueno, en otra información, una periodista sufrió acoso sexual de un fanático de la Chivas en plena transmisión en vivo. Se trata de María Fernanda Mora de Fox Sports, quien cubría la celebración de Chivas por el campeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF cuando los aficionados empezaron a manosearla, pero como estaba en vivo no pudo hacer absolutamente nada. Así que al finalizar se dio la vuelta y golpeó a uno de ellos con el micrófono. Definitivamente no falta un pseudo aficionado en este tipo de partidos. Pero bueno, es aquí la información para Mr. TV, Jazmín Delgado.